¡Vamos a Barcelona! ¡Sólo vosotros podéis hacer que salgan a bailar esas palmas! ¡Vamos a Barcelona! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a Barcelona! ¡Energías! ¡Gracias! 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 ¡Un último rato de Barcelona! ¡A el 3! ¡Pico y Che! ¡Salida seria veo ahora! ¡Sinéctrica, jubilé! ¡Gracias! ¡De Publietariot! ¡Gracias! ¡Hujo, ja, 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 ja! ¡Un último salida! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por Corsera! ¡Gracias! 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 Imagino que estaréis deseando saber quién ha ganado. ¡Consultamos con los jueces! ¡Ya sabéis! ¡Contamos hasta tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias!